Atención porque las polo estamos en Secret Statication, las vacaciones secretas y vamos a por nuevos alimentos porque parece que hay una habitación nueva, ¿no? ¡Sí! Yo no sé ni dónde está todavía. Debe ser esto, ¿no, tío? ¡Seguidme! Ya están aquí pele y mele, vamos. ¡Ronaldo, espérame! ¡Está Ronaldo! ¡Eh, estoy viendo uno aquí detrás! ¡Hola, un coco! ¿Una...? ¿Qué? ¡Es un melón! ¡Bum! ¡Ah! ¡Eh! Acabo de pillar el melón, tíos. ¿Dónde lo has visto? Aquí detrás de la cosa amarilla. Me lo voy a poner, aunque va a ser un poco difícil ir con el melón este por ahí, ¿eh? ¡Soy un meloncito! ¡Míralo! ¡Bum! Este rodará bien, ¿no? Bueno. ¡Ostras! ¡Lo que veo por ahí! ¡Qué batacazo me da! El melón es un poco complicado de manejar, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Hala! ¡Al baño! ¡Ostras! Esto es un... es un... ¡Uy, lo he conseguido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedazo de inodoro! ¡Ah! ¡Mangostán! ¡Qué pedazo de... ¡He conseguido un mangostán! Me voy a meter en el... a ver, ¿qué pasa? ¡No quepo! ¡Ah, estoy mojado! No, no quepo, no quepo, no quepo. Bueno, hemos probado el melón, ¿eh? Se me ha olvidado decir del melón que ella está trabajando duro en una dieta con sandía. O sea, melón y sandía están... A ver si pierden un poquito de peso. Bueno, vamos a pillarnos algo que sea un poco más manejable. Como la fresita, venga. La fresita, la fresita. Voy a ver si puedo llegar a los nuevos alimentos con la fresita. La guindilla morena es Dani, ¿no? Sí. Papá, tengo una idea, tengo una idea. A ver. Yo, como soy tan inteligente, según mis cálculos, cuando llegue al retrete un momento... ¡Eh, ahí hay algo! ¡Eh! Tío, ¿has visto eso? ¡Ostras! ¡No! ¡El retrete no! Aquí hay un pincel. Pero ¿cómo has hecho que te suba tan rápido? Aquí hay un pincel, tíos. Mira, si sigues, ¿me ves a mí el queso? ¿Eres el queso, Maribel? Sí. Pues desde aquí yo creo que salto a la fruta esa que hay detrás. Pero aquí andando puedo pasar. ¡No! ¿Tampoco? Vale, papá. ¿Qué? Yo, yo según mis cálculos... Sí. Como si está listo, mira. A ver, a ver, ¿a dónde va? ¡No! ¡Que me salió mal! ¿Qué has hecho, tío? ¿Ha salido disparado por ahí? Ya sé qué hay que hacer. Me salió antes, pero para... Oye, no está mal lo de los saltitos con... En fin, en el baño, pero... Maribel me ha dicho que era por aquí. ¿Tú lo has conseguido, Maribel? No, he saltado, pero... ¿Te has pasado? Es que ya lo he dicho, que no puede ser así. ¿Te has pasado? Es demasiado salto. ¡Ah! ¡Pues yo sí! ¡Tengo el mangostán! ¿Lo has cogido? Lo he pillado, Maribel. ¿Y cómo has hecho? Pues con la fresa, con la fresa. Atención. Ay, pues sí me salió. ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan! ¡Mangostán! ¿Sigue siendo un secreto si ella es la reina del mundo de las frutas o no? Yo creo que no. No tiene una pinta muy guay, ¿eh? Es un poco... Parece algo medio podrido, ¿no? Esto. No sé, tiene un aspecto un poco raro. Yo ya estoy para hacer la prueba inteligente. La prueba de inteligencia de Evan. ¿Cuántos son? 328 por 4 dividido por 6... No, eso no es. ...multiplicado por 27. Eso no es, no es. ¡Tía! Ah, vale. Yo estoy con Evan. A ver. Pero ahora verás. Veo a las dos guindillas. Mira, yo me voy aquí. ¡No! Me salió mal. Otra vez. Vamos. ¡Mangostán! ¡Ah! ¡Ahí, no! Pero entonces no se puede entrar. Antes me salió. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Me he colado por el lavabo. ¿Y ahora dónde ha sido? No sé. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Habéis visto dónde ha aparecido, tíos? Viniste en el momento adecuado. Me dice el huevo. Increíble. Llegaste aquí sin ser encontrado por el propietario. Oh, me disculpo por el retraso. Soy el mayordomo de esta mansión, Edamame. Uh, ¿qué me estás contando? En este momento los frijoles están tomando una siesta. Ahí los veo todos tranquilitos. Pero, Mr. Edamame se asustó porque pensó que faltaban frijoles sin saber que estaban tomando una siesta. Así que tengo una petición. Por favor, pon los frijoles de vuelta en el vientre de la señora Edamame. ¡Ah! Vale. Vale, ahí tengo a la señora Edamame y tengo que poner los frijoles dentro. Eh, tíos, ¿no habéis llegado aquí, eh, amigos? Es que... Claro, porque tú has tenido suerte. Alguien tiene que tirar de la cadena mientras... ¡No, no! Tienes que ser la reina, tienes que ser la reina. A mí también me ha pasado. Ahí arriba hay una cosa con cara que me está mirando. ¿Cómo la reina? Tienes que llevar la cosa esa. Tienes que llevar la... Claro, tienes que llevar esta skin. Vale, vale, vale. Es que yo no la he cogido. Ah, amigos míos. Parece que esta pantalla es individual, eh. Porque Eva no ha entrado, pero no está conmigo. Así que... Bueno, voy a ver si puedo llevar los frijoles. Poner la cuerda. He puesto la cuerda y ahora... ¡Ah! ¡Me lo llevo a rastras! ¡Me llevo a rastras al frijol! Bueno, parece sencillo esto. No sé. Espero que no se me ponga enfadada la señora Edamame por llevarle a su frijol pequeñito. Mira cómo... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué triste! ¿Dónde están mis hijos? Esto me suena... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Pero si lo... ¡Vaya viaje me ha dado! Pero... ¡Ah, vale! ¿Y ahora? ¡Claro, claro, claro! Ahora que está Grogui... Vale, 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 vale. A ver qué tengo que hacer. No lo tengo muy claro yo, eh. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Y le he metido un frijol! ¡Le he metido un frijol! ¡Lo he conseguido! ¡El primero lo he puesto, eh! ¡Madre mía! ¡Qué batacazo se ha dado aquí la... La señora Edamame, eh! ¡Segundo frijol! ¡Hay que esquivar a el salto, eh! ¡No! ¡Qué haces! ¡Corre! No sé si me va a dar tiempo. ¡Vamos! ¡No! ¡Me ha dado tiempo! ¡No, no, 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 no! Cuidado, cuidado, cuidado que nos salta encima, eh. A ver. ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, segundo frijol! ¡Tú puedes! ¡Vale, lo tengo! ¡El sombrero! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¿Puedes intentarlo de nuevo con tus amigos? Ah, claro. Estoy otra vez en el asunto. Ahora sé que tengo que esquivar a la señora Edamame. ¡Hala, frijol! ¡Vente para acá! ¡Ah, ostras, espérate! ¡Si tienen nombres, chaval! Este se llama Mameco. El segundo se llama Mamazuke. Y el tercero se llama Mameo. ¡Mameo! Pues vete al baño. Chicos, ¿qué quieres que te diga? ¿Dónde están mis hijas? Vale. Viene para acá, eh. Cuidado. No, 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 no. ¡Ah! Oye, es imposible esquivarla, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado. No, 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 no. ¿Qué se supone que tienes que hacer? Esperar a que se quede a Krogi y meterle los frijoles dentro. Ah, vale, vale, vale. Le he metido uno ya, eh. Vale, vale, vale. Voy ahora con Mamazuke. Mamazuke, te vienes conmigo. ¿A dónde va? No, 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 no. Madre mía, casi me da. ¡Corre, Mamazuke! ¡Corre! Vale, Mamazuke. ¡No! ¡El gorro! ¡El gorro! ¡Corre! Bien, bien, buena salida. ¡Ah! Pero... ¡No! ¡Es imposible! ¿El gorro por qué sale de la habitación? ¡No lo sé! Señora Edamame, le traigo a su hijo. ¡No se ponga dramática! Oye, es imposible, eh. Es que te caza siempre, tío. Así va a ser complicado que le devuelva a sus hijos, señora. Vale, vamos. Venga, vamos. Vamos, Frijolito. Al sitio. Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde va, señora? Señora. Voy a esperar que se acerque. Hola, venga por aquí. Venga. ¡Viene, viene, viene! ¡Ostras! Menudo viaje me ha dado. Creía que me daría tiempo, pero no, eh. Lo veo muy difícil, eh. Se te queda un corazón y un frijol. Me queda un corazón solo. ¡Uf! ¡Yo ya lo conseguí! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡No puede ser! Eban lo ha conseguido, eh. ¿Cómo que lo ha conseguido? Sí. ¿En serio? ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No, tío! Me voy. ¡Hay que irse! A ver si podemos esquivar a esta señora, eh. Vale, de momento bien. ¡Corre! ¡Corre! ¡Sube! ¡Sube! ¡Pole! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Hay que irse! ¡Hay que irse! ¡Hay que irse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! He puesto uno y tengo tres corazones, eh. La señora se prepara. Voy por este lado. Le hago un quiebro. Le hago un quiebro. ¡Ple! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡No te pares! ¿Lo he metido? ¡Sí! ¡No! ¡El gorro ninja! ¡El gorro ninja me persigue! Había uno ahí, eh. ¿Te has dado cuenta? Voy a intentar despistar al gorro ninja, eh. No sé si lo voy a conseguir, eh. Mira, mira, mira. ¡Ahí ha vuelto! ¡He despistado al gorro ninja! ¡Vamos! O sea que tiene truquitos esto, eh. Ostras, el gorro ninja lo tiene ahí, eh. Vale, el gorro ninja está guardado. Es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Me quedan dos vidas aún, eh. ¿Nos preparamos para el salto? ¡Ah! ¡Ahora, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Conseguido! Oh, alguien... Atención. ¡Oh, los tres han vuelto antes de que yo lo supiera! Estaba demasiado ocupada intentando fundirme. ¡Fiu! Vale, parece que se ha tranquilizado un poquito nuestra amiga. Menos mal, ¿no? Y el mayordomo. Finalmente se ha calmado. Ya, ya me he dado cuenta. Creo que también puedo tomar un breve descanso. Muchas gracias. De nada, amigo. De nada. ¿Me vas a devolver fuera? Porque es que en el transcurso de la batalla me he dado cuenta... ¡Eh! ¡Tengo el frijol! ¡Mameo! He visto que aquí había, detrás de la puerta había algo, tíos. Aquí detrás de la puerta hay algo. ¡Vamos! ¡El nugget de pollo, tíos! Lo he pillado. Está detrás de la puerta. Vale, voy a ver si detrás de la otra hay algo más. Aunque creo que no. No, aquí no hay nada más. Pues creo que he pillado todo. Voy a ver si estas puertas se abren porque he visto que la señora... Eh, damame se metía por aquí, ¿eh? A ver. Pues no. No está nada mal, tíos. ¡Lo he conseguido! Ha sido durillo, ¿eh? Conseguir a los... Al edamame. Al frijolito del edamame. Nos vamos para arriba otra vez, ¿eh? He vuelto chorreando, ¿eh? Mira. Estoy chorreando, claro. Después de meterme en la ducha esa. Extraña. Bueno, pues creo que lo hemos conseguido todo ya, ¿no? ¿O no? Te falta la piña. Me falta la piña, pero... Era lo del experimento. Pero la piña está debajo del mar. No. ¿Entonces no tiene nada que ver con Bob Esponja? No. Ah, la veo ahí arriba. Ostras, ¿y cómo se sube ahí arriba? Pues con el retrete. El retrete se va... O sea, que hay que buscar el momento de... Disparado. Pero para eso necesito... ¡Eeeeh! ¡Todo ya lo conseguí! ¿En qué? Lo conseguí. ¿Lo has conseguido? Sí. ¿Otra vez? Vale. Otra vez. Pues, o sea, me voy a tener que ir a por algo más ligero, ¿verdad? ¿Tú lo has conseguido con la guindilla? Sí, con la guindilla es lo más probable. Vale. Veo que solo me falta la piña, ¿eh? De hecho, pues vamos a por ella, ¿no? Me pillo la guindilla, ¿eh? Evan, estoy enfrente del retrete que tengo que hacer. Pues tienes que lanzarte. ¿Ya está? Sí. Y apuntar a dónde está el lavabo. Me he quedado enganchado. Primer, en fin, lo primero ha sido un fallo. Y apuntar a dónde está el lavabo, dice. Pero tengo que apuntar. Puede que sí. Pero no me lanza donde quiere esto. Digo yo, ¿no? Te lanza donde quiere. A ver, voy a volver a intentarlo. ¡Uy, qué flojo! ¿Pero cómo tengo que llegar allá arriba con eso, tío? Yo qué sé, a mí me ha funcionado. Me voy a tirar por un lado, a ver si así es mejor. Apuntando para allá lo puedo conseguir, Evan. A lo mejor. Vaya patata de salto he hecho, tío. ¡No! ¿Pero es qué? Pero, tío, qué difícil. Yo creo que es que pesas muy poco, ¿eh? ¿Con qué ha pasado? Con la guindilla, ¿no? Sí. Seguro que hay una que te la pillas y vas directo, ¿eh? Vale, voy a intentarlo con el cacahuete, tío. Porque el cacahuete, como flota en el agua, igual va mejor, ¿no? Atención por el que el cacahuete glorioso. ¿Qué dice la fresa? Está diciendo... ¡Vamos, cacahuete, tú puedes! No. Ha saltado más. Oye, no sé qué decirte, Maribel. Pero la técnica es irte más hacia atrás para saltar en recto hacia allá. ¿Tú crees? Si no, vamos a tener que utilizar la técnica del pan, ¿eh? Alguien viene con la barra de pan y nos metemos dentro, ¿eh? Bueno, Evan, ¿tú hacia dónde has apuntado? ¿Hacia la piña o hacia ahí arriba? Hacia la piña. ¿Has apuntado hacia la piña? Vale. ¡Es que no saltó nada! Voy a probar con otro alimento. El cacahuete no me convence tampoco. Voy a pillar el enanito del todo. Vale, venga, el arándano. Estamos listos. Míralo, míralo, míralo. Allá va, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! No va. Me lanzo ahí. ¡Saltá! El ángulo puede tener algo que ver. Voy a probar en plan lateral, ¿eh? A ver si así caigo en la estantería de arriba. Con eso sería suficiente, ¿eh? ¡Uh! Claro, es que a lo mejor cuanto más centro caes del inodoro, más lejos vas, ¿no? Vamos, Aranda, no confiamos en ti. Ahí. ¡Adentro! Probemos con otro. Creo que la clave está en elegir el alimento correcto, ¿eh? A ver, ¿cuál será? Levanto, ¿con cuál lo has hecho? Voy a probar con el caviar. El caviar está listo, pero si no funciona, tenemos la técnica de la barra de pan. Que creo que viene Maribel con la barra de pan. ¡Adentro! ¡Pero qué poco salta esto! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡No, no, 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 decididamente no salta esto, ¿eh? No, no tiene fuerza. Voy a ver si viene Maribel. ¿Qué haría esto hoy? ¿Dónde? ¡Ah, que estás ahí! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, Maribel! ¡Cae! ¡Vale! ¡Muy bien, Maribel! Muy bien, a ver, ¿me puedo subir en Maribel? ¡Levanta, Maribel! ¡Ostras, qué batacazo me he dado, colega! No ha funcionado. ¡Sit! Igual te caes, pero... Vale, quédate ahí, quédate ahí. ¡Levanta! Bueno, he vuelto a pillar la guindilla, ¿eh? Ya que ha evalcado un buen resultado. En fin, igual es cuestión de seguir intentándolo. Veo la barra de pan por ahí arriba. Me voy para allá. Adiós, Manuela, te has caído. Vale, Maribel, tírate. ¡Oh, Dios! Te has tirado, pero bien, ¿eh? A ver, un paso más. ¡Levántate, Maribel! ¡Oy, oy, oy, oy! No puede, no puede. Lo intenta... ¡Oh, me he caído! ¡Arriba, Maribel! ¡Con cuidado! ¡Ah! Vale, quieta, no te muevas. ¡No te muevas! Estoy arriba del todo. ¡Da un paso! ¡Otro! Vamos, con cuidado, Mari. Pasitos cortos. Pasitos cortos, Maribel. Pasitos cortos. Creo que puedo llegar. Creo que puedo llegar. ¡Vamos! 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 Oye, gracias a la barra de pan. Gracias a la barra de pan, chaval. Bueno, espérate que no he llegado, Maribel. Muy alegremente he dicho yo lo de vamos, ¿sabes? Espérate a ver. Vamos, ahora sí. Ahora sí, vamos. ¡Vamos! Vamos, voy a pillar la piña, pero antes ese like. ¿Sí o no? Sí. Esto se merece un like en 3, 2, 1. ¡Vamos! Todos los alimentos que faltaban. ¡La piña! ¡Vamos! ¡Qué trucazo, eh! Hemos hecho. Ha costado un montón de veces. Además, lo que pasa es que cuando la barra de pan está preparada, si se mete un alimento por medio, ¡bam! Le empuja y, en fin, ha sido un poco complicado. Pero, bueno, vamos a ver qué nos dice de la piña, ¿no? La piña vive debajo del mar, en fondo de bikini. ¡No! Era para ver qué decían. Ah, pensaba que era verdad. ¿Has visto? Ella está aprendiendo sobre el cuidado de la piel de huevo. Muy bien, muy bien. Eso está bien. Bueno, bueno, pues, en fin, no está nada mal. Mira la piña, ¿eh? A ver qué hace la piña. Es súper realista. ¿Dónde está la cara de la piña? No la veo. Aquí, Maribel, mira. Está aquí abajo. Ah, vale. Ah, vale. Sí, yo esperaba que estuviera aquí arriba, pero no, está aquí abajo. Es como si tuviera mucho cabezón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues, hemos conseguido todos los alimentos que faltaban. Mira la pirueta que hace la piña, ¿eh? Eh, parece como una gimnasta haciendo ahí el... Se apoya en el... En la corona. Se apoya en la corona y ¡bum, bum! Bueno, pues, aquí con la piña deslizándome por el hielo. Mira qué bonita y qué elegante. Os decimos hasta el próximo vídeo porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! Ya está aquí el nuevo misterio de los polo. El hotel de los vampiros. ¡Shh! Es un secreto. ¡Shh! ¡Much!